Bueno, pues buenas tardes, muy bienvenidos, otra vez estamos aquí en la iglesia del Nazareno, la Trinidad del Nazareno, desde Jackima, Washington, y bueno, pues seguimos extendiendo la más cordial invitación a aquellos que nos miran a través de los medios de comunicación, a través de Facebook, pues seguimos haciendo la invitación, las puertas están abiertas para todos aquellos que andan buscando un lugar en donde congregarse, en donde asistir, en donde escuchar la palabra de Dios, en donde aprender de la palabra de Dios, y más que en donde poder tener un nuevo comienzo, amén, las puertas están abiertas, nuevamente les damos la más cordial invitación, son bienvenidos, cualquiera persona que quiera asistir, amén, aquí estamos para apoyarle, para poder enseñarle, para poder orar por usted también, si hay alguna necesidad en su vida, en su familia, aquí estamos, amén, para poder llevar a cabo la obra de Dios, amén, son, nuevamente estamos aquí en la iglesia de la Trinidad del Nazareno, en Jackima, Washington, y estamos en las direcciones 2801, Inglewood Avenida, amén, estamos aquí al, enfrente tenemos la Escuela Elemental Robertson, y no hay pierde, amén, es una iglesia pequeña, con una fuente o una cruz en la parte de enfrente, amén, hay una fuente que todavía no la ponemos a andar, pero es una fuente que está ahí, hay una cruz ahí enorme en la entrada, amén, soy, bueno pues así vamos a estar orando para poder empezar con la, con la enseñanza de hoy, de hoy día, amén, en esta hora te damos gracias Padre por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar Señor, te pedimos que tú Señor hables a, a tu iglesia Padre Santo, que tú hables a nuestras vidas Señor, sabemos que toda la palabra Señor que tú pones en nuestros labios Padre Santo, seas asolada con sal Padre y que pueda traer reto a la persona, pero que también pueda traer esperanza Señor, no nada más retar a la persona, pero también darle una esperanza Señor, una esperanza viva Señor para que pueda acercarse a ti Señor en, en a, en a contentamiento, pueda acercarse a ti Señor con un corazón contricto y humillado Señor, sabiendo Señor que tú Señor, escucha Señor sabiendo que tú perdonas, sabiendo que tú restauras Señor y que tú edificas Padre y que tú, así mismo te damos toda la gloria y la honra Padre en esta hora, que seas tú mi Dios en el poderoso nombre de tu Jesucristo Señor oramos, amén, amén y amén y así pues vamos a estar retomando, amén, el estudio cronológico que tenemos acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, se recuerdan que hemos estado hablando que es el significado, aparte de el significado, pero también el efecto, amén, que tiene cada parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el efecto o el significado y efecto, amén, so, aunque esa, la sangre, cual es el significado de la sangre, amén, pero cual es el efecto que tiene en la vida del ser humano, hablando de la, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén, so, que las, que es el significado de la sangre del Señor Jesucristo y el efecto que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas y también seguimos al siguiente paso que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el significado, pero también el efecto que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo para la vida del ser humano, de ahí tenemos la tercera parte que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el significado y la aplicación para la vida del ser humano, y de ahí tenemos el cuarto punto que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el significado y el efecto que tiene para el cristiano, amén, para ti y para mí hermano, hermana, amén, so, no nada más quedamos en la pura sangre de nuestro Señor Jesucristo, no nada más hablamos acerca de la sangre, no nada más hablamos acerca del poder de la sangre, pero el poder de la sangre tiene un seguimiento, tiene, es una, son unos pasos que debemos entender claramente, amén, debemos entenderlos y también conocerlos, amén, no nada más es, no nada más es poder entender, pero saber conocerlos para que podamos poner en prácticamente todo lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, amén, y ese es el propósito, amén, de tener estas, de tener estas enseñanzas, amén, podemos hablar de muchas cosas, amén, podemos hablar acerca del amor de Dios, podemos hablar acerca del Antiguo Testamento, podemos hablar acerca del Nuevo Testamento, podemos hablar acerca de Job, podemos hablar acerca de David, podemos hablar acerca de Esther, podemos hablar acerca de, de todos los personajes que hay en la Biblia, amén, pero si no entendemos el, el propósito principal, amén, de la palabra de Dios, que es el de traer la restauración al ser humano por medio de su, de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces, de nada nos va a servir, dice, una vez escuché a una persona, dice, tú te puedes saber la Biblia desde, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no tienes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, si no conoces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en vano es todo eso, amén, y es verdad, eso es verdad, como diría la, diría una persona que conocemos, amén, eso es verdad, pastor, eso es verdad, amén, so, de que nos sirve, amén, tener tanta sabiduría, pero si no tenemos lo que es el principal sustento de la palabra, como de la Biblia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión, so, no podemos tener una cosa nada más, amén, no podemos saber nada más, la palabra de Dios, dice, dice, aunque creo que es, mi esposo me estaba diciendo un comentario que hizo Dios, y que también lo hizo otro predicador, dice, de que sirve, dice, que realmente, dice, tú vienes a la iglesia a escuchar de Dios, dice, y si, muchos van a las iglesias a escuchar de Dios, dice, pero realmente, conoces a Dios, porque una cosa es escuchar de Dios, y otra cosa es conocer a Dios, amén, so, muchos decimos, oh, yo conozco la Biblia, yo me sé la Biblia, yo me sé en versículos de la Biblia, dice, si, conoces, te puedes saber los versículos de la Biblia, pero conoces al mentor de la Biblia, conoces al sustentador de la Biblia, y no nada más lo conoces, tienes una relación con él, son cosas muy diferentes, amén, so, y, pues, el día de ahora, amén, he estado, ah, he estado con mi esposa, y estamos escuchando, ah, Colosenses, el libro de Colosenses, amén, el, y, cayó, me, 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 me llamó mucho la atención, amén, el libro de Colosenses, me llamó mucho, mucho la atención, porque habla acerca de, de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habla acerca de, de cuál es el propósito, amén, habla, ah, muy, habla detalladamente, amén, de qué es lo que se ofrece, de qué es lo que Dios nos ofrece a través de Jesús Jesucristo, como seres humanos, al ser humano, amén, como creación suya, amén, y, tengo una nota, que quiero, ah, que quiero compartir con ustedes, amén, y esa nota, la, la agarré de, ah, dice de Arturo, Arturo Pink, Arturo Pink, en su, en su predicación, dice de regeneración, o el nuevo nacimiento, amén, es el título que le da su nota, Arturo Pink, dice, su nota dice, la regeneración, es indispensable, antes de que cualquier alma, pueda entrar al cielo, amén, dice, para amar las cosas espirituales, el hombre debe hacerse espiritual, amén, dice, amén, y nada más quiero hacer una pauta amén, amén, en eso, en estas dos, ah, frases, dice, la regeneración, es indispensable, antes de que cualquier arma, pueda entrar al cielo, esa es una, amén, so, ah, es importante, amén, como les digo, es importante saber que, ah, es necesario, dice la palabra, ah, de la predicación anterior, el domingo anterior, el antepasado, amén, ah, estuve diciéndoles acerca de una canción, dice, que, decía, una, una canción, una alabanza, que yo la escuché, en una iglesia, en la iglesia católica, cuando era pequeño, cuando era chamaco, y este, dice, decía, la letra de César, dice, hay que morir, para vivir, porque si no mueres, solo te quedarás, so, esa es una de las, ah, muchos, yo sé que, tal vez, ah, si tú vienes de un transformo, ah, de un transformo, ah, transform, de un transformo, ah, ah, católico, amén, tal vez tú, pues, hayas escuchado esa, esa canción, en la iglesia católica, amén, eso era muy popular, cuando, pues, en los tiempos, cuando yo estaba pequeño, cuando estaba chamaco, amén, era, se cantaba esa, casi todos los domingos, ah, yo la escuchaba ahí, y, pues, ah, no es por nada, pero también estaba yo en el, en el coro de la iglesia, amén, católica, amén, era, estaba en el coro, estaba envuelto en la, en el coro de la iglesia, y era, el monaguillo también, que, se ponía su túnica blanca, y a tocar las campanitas, amén, cuando era, el tiempo de, de la, de la, pasar a, agarrar las, la, la, la y, pues, ah, a poco sí, eso, ya, tuve un tiempo ahí en la iglesia de monaguillo, amén, eso, pero, ya, pues, eso es un transformo, amén, un transformo, un transformo que, ah, fue mi niñez, amén, eso, y nada más, a ver, es un leve comentario ahí, pero, acerca de la canción, amén, o de la alabanza que se cantaba, dice que, eh, había que morir, amén, para vivir, amén, y lo que está diciendo aquí, eh, este, lo que está diciendo aquí, Arthur Pink, dice, ya, dice, para, cuando nosotros venimos, dice, tiene que haber, dice, la regeneración, es indispensable, antes de que cualquier alma, pueda entrar al cielo, dice, para amar las cosas espirituales, el hombre debe, hacerse espiritual, primeramente, so, debe de haber un cambio, debe de haber una transformación, dice Arthur Pink, Arthur Pink aquí, dice, debe de haber una transformación, no nada más, no nada más, no nada más en el alma, amén, pero en lo espiritual también, amén, dice, el hombre natural, el hombre natural, el hombre que sigue teniendo esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva, dice, el hombre natural puede oír hablar de aquellas cosas y tener una idea correcta, amén, de la doctrina, o de la enseñanza, o de la palabra de Dios, amén, pero cuantas personas conocemos nosotros, amigos, amigas, compañeros en la escuela, compañeros en el trabajo, amén, inclusive, amén, en nuestra propia familia, cuantos de nosotros no tenemos esto, amén, no somos testigos de esta, de estas palabras que está diciendo Arthur Pink aquí, amén, dice, el hombre natural, el hombre que está viviendo todavía en pecado, amén, el hombre que no ha nacido de nuevo ni espiritualmente, amén, so, que el hombre que sigue con esa naturaleza pecaminosa, dice, cuantos de ellos no saben, amén, dice, el hombre natural puede oír hablar de la palabra de Dios, amén, puede oír hablar de Dios, dice, el hombre natural puede oír hablar de las cosas de Dios y tener una idea correcta, amén, de la, de las enseñanzas, de la doctrina, de la palabra de Dios, de lo que se predica en la iglesia, o de lo que predica el, este, el, el padre desde el púlpito también, amén, dice, pero que le sirve, amén, dice, puede tener una idea correcta de, de la doctrina de ellas, dice, pero no puede amarlas, amén, so, como vas a amar algo que tú realmente no conoces, amén, si puedes tener una idea, amén, de lo que están hablando, amén, puedes hablar, dice, puedes tener una idea correcta de lo que, lo que es Dios, amén, dice, pero no las puedes amar, dice, como vas a amar algo que no hay una relación, como vas a amar algo que nada más lo oyes a lo lejos, amén, tienes una idea vana, amén, como vas a, como vas a amar eso, amén, vamos a poner un ejemplo, yo, por ejemplo, o como llega a una relación a amar, amén, como una, un hombre y una mujer llegan a tener una relación estable, fuerte, amén, so, tal vez al principio, o si se conocen, y empiezan a, y empiezan a pasar tiempo, empiezan a, a, a tener una relación de amigos, amén, y empiezan a, a intercambiar ideas, empiezan a intercambiar palabras, amén, y empieza a formarse una, una relación de, de amigos, una relación de amistad, amén, y de así consecuentemente, va creciendo, amén, so, y es lo mismo que pasa, amén, con las cosas de Dios, o con Dios, amén, no podemos ser, dice, 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 no podemos amar, el hombre natural no puede amar las cosas de Dios, amén, so, ¿por qué? porque todavía sigue, amén, allí, sumido, controlado, por la naturaleza pecaminosa, por la contaminación espiritual, amén, que ese ser humano tiene, so, puede tener una idea, amén, de las cosas, nosotros, como en el ejemplo que estoy dando, so, hay una idea, oh, sí, mira, no, que me gusta, que, 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 oh, que está lindo, que está linda, y, oh, sí, es un buen muchacho, es una buena muchacha, oh, sí, ahí están pasando un tiempo, amén, y pasan un buen tiempo hablando, platicando, y todo, dice, pero no puede decir, oh, sí, ya la amo desde el primer día, oh, sí, si me entienden, no, no hay eso, si, como puedes amar a una persona, si todavía no la conoces, amén, cuantos de nosotros, o cuantos de que me escuchan, dicen, oh, no, no, si, hombre, si la hubiera yo conocido me hubiera casado, híjole, hermano, no, 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 es otra cosa esto, es otra cosa, no, si me entienden, el punto al que yo quiero ir entonces, es imposible para el ser humano, amén, es imposible para el ser humano, amar a Dios, amén, teniendo todavía una naturaleza pecaminosa, amén, no amamos a Dios porque estamos en una naturaleza pecaminosa, amamos a Dios porque nacemos de nuevo, amén, son dos cosas muy diferentes, dice, dice, el hombre natural, dice, el hombre natural puede oír hablar de ellas y tener una idea correcta de la doctrina de ellas, pero no puede amarlas y nos da una escritura, según las tesoronicenses, 2.10, amén, dice, ni encontrar su gozo en ellos, nadie puede morar con Dios y ser eternamente feliz en su presencia hasta que se haya producido un cambio radical en él, amén, ahora tenemos la otra cosa, dice, nadie puede estar en la presencia de Dios, dice, hasta que se haya producido un cambio, dice, pero no nada más es un cambio ligeramente, no nada más es eso, amén, nada más es eso, ponerme, no, la mujer se pone un poquito de pintura en la cara y ya se mira bonita y todo, no, eso dice, es un cambio, dice, un cambio radical, dice, hasta que se haya producido un cambio radical en él, en el hombre o en la mujer, dice, un cambio del pecado y pongan atención, un cambio del pecado a la santidad y este cambio debe de tener lugar aquí en la tierra, este es Arthur Pink, regeneración o el nuevo nacimiento, amén, so, y como podemos tener esto o esto, amén, so, si, yo quiero, dice, yo quiero ser regenerado, amén, para poder, no nada más de mi alma, pero mi espíritu también, para poder, no nada más entender las cosas espirituales que Dios nos dice, pero para poder conocer y tener intimidad con Dios, amén, para poder tener un acercamiento con Dios, no nada más ahora, dice, de antes te había yo oído, dice, de antes te había yo oído, pero además ahora mis ojos te ven, como podemos tener eso, amén, como podemos tener eso, o sea, pues es que tiene que haber, dice, un nacimiento o un nuevo nacimiento o una regeneración, tiene que ser indispensable en la vida del ser humano, para que, dice, para que nosotros podamos, dice, a tener un acercamiento o dice también para morar con Dios y ser eternamente feliz en su presencia, dice, y esto se va a producir, y este cambio se tiene que producir, este cambio radical se tiene que producir, del pecado a la santidad, y el cambio debe de tener lugar aquí en la tierra, amén, so, ah, siguiendo ahora con lo que estábamos, ah, hablando de, ah, de lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, dice, Dios nos ofrece todo esto, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo, y lo podemos conocer a través de la Palabra de Dios, amén, so, y cómo podemos saber que eso es verdad, dice, por qué, porque la Palabra de Dios nos lo, ah, nos lo dice, Dios mismo nos lo dice, a través de las Sagradas Escrituras, y quiero oír a Hebreos 4, versículo 12, amén, Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, amén, y el espíritu, amén, ya miramos, entonces, la nota de Arthur Pinn, se está basando, nos, 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 la miramos, o la, o la ponemos, o la ponemos a la altura, no a la altura, pero la, con, la, la ponemos a la luz de la Palabra, y vemos que es verdad, amén, so, lo que dice Arthur Pinn, en su nota, so, se basa, o él está basado a la Escritura, que estamos leyendo aquí ahorita, dice, en Hebreos 4, 12, dice, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón, y no hay, cosa creada, que no sea manifestada, en presencia, dice, antes bien, todas las cosas están, desnudas, y abiertas a los ojos, de aquel, a quien tenemos que dar cuenta, so, a quien tenemos que dar cuenta, a Dios, amén, so, entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, amén, dice Arthur Pinn, y eso tiene que tomar lugar, aquí en la tierra, no vamos a, no vamos a querer cambiar, cuando ya muramos, amén, cuando colgamos los guaraches, ya estuvo, dice, borrón, ya colgamos los guaraches, ya colgamos los guaraches, ya colgamos los tenis, los zapatos, como tú le quieras decir, amén, pero ya se acabó, tan tan, dice, por ahí, tan tan, ya no hay vuelta de hoja, ya que puedes hacer, dice, Arthur Pinn, dice, eso tiene que ser, cuando estamos vivos, dice, y en nuestro sano juicio, amén, cuando estamos viviendo, aquí en la tierra, tiene que haber ese cambio, si tú quieres acercarte, si tú quieres tener una transformación, si tú estás cansado, dice, si tú estás cansado de la opresión, de vivir en esa vida, amén, que yo me acuerdo cuando andaba sin Dios, amén, era una vida miserable, amén, es una vida miserable, vamos, no hay dos, no hay otra, amén, es una vida miserable, ¿qué es lo que pasa, amén, cuando te vas de borracho, amén, ahí, y al otro día, regresas a tu casa, en la madrugada, todo borracho, amén, sin dinero en la bolsillo, ya te gastaste todo el dinero, amén, del fin de semana, o en la quincena, pum, ya no tienes nada de dinero, te fuiste de parranda, amén, te gastaste todo el dinero, llegas todo borracho, y al otro día, andas con un dolor de cabeza, con la cruda, que le llamamos nosotros los hispanos, la resaca, amén, y sin dinero la bolsa, dime, eso es felicidad, para las personas que no tienen a Dios, para las personas que siguen viviendo, amén, en esa naturaleza pecaminosa, tal vez sí encuentran gozo en eso, amén, tal vez sí encuentran gozo, pero ahora yo entiendo, decirme, te viví una vida de miseria, viví una vida de miseria, que gozo te causaba eso, amén, tal vez el gozo que tenías, lo que hace Satanás, el gozo es pasajero, nada más, pero el gozo que Dios te da, el gozo que Dios te da, la vida que Dios te da, es eterno, mi hermano, mi hermana, amén, esa es la gran diferencia, que el gozo que el mundo te da, o el gozo que Satanás te provee, es pasajero, es momentáneo, no te va a durar, amén, pero el gozo que Dios te da, te dura para toda la eternidad, mi hermano, mi hermana, eso, entonces, eso, siguiendo, amén, eso, siguiendo con la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, sabemos que Dios nos da la promesa, amén, dice, que Dios nos da esta promesa de poder tener una vida nueva, y como sabemos que es cierto, porque es la palabra de Dios, dice, es la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y las tuétalos, y desciende los pensamientos, y las intenciones del corazón, amén, eso es lo que hace la palabra de Dios, amén, penetra, amén, y te da un reto a tu vida, penetra, y trae una, un cosquilleo, una inquietud, amén, pero no es una inquietud superficial, amén, no, es una inquietud espiritual, ¿por qué?, porque es donde está el problema, lo hemos mirado, el problema del ser humano no radica en este cuerpo físico, amén, el problema del ser humano radica en lo espiritual, dice que el ser humano está sometido a esclavitud espiritual, el ser humano es esclavo de a quien, a quien, a quien obedece, o a quien, a quien él se somete, amén, y ya lo hemos mirado, amén, ya lo hemos, y me gusta recalcarlo, amén, porque es necesario que entendamos eso, amén, es necesario, amén, que el hombre tiene que nacer espiritualmente, como lo dice aquí Arthur Pink, dice, para entrar al cielo, para amar las cosas espirituales, el hombre debe hacerse espiritual, nacer espiritualmente, otra vez, dice, el hombre natural no puede, dice, el hombre natural puede oír de las cosas de ellos, de la palabra, y tener una idea correcta de la doctrina, pero no puede amarlas, amén, so, dice, entonces, tenemos que tener un nuevo nacimiento, la palabra de Dios nos lo enseña también, amén, so, que hemos nacido en una, en una, en un estado espiritual corrupto, amén, so, el fruto que heredamos de Adán y de Eva, la, ah, desgraciadamente, amén, viene desde allí, amén, no es por algo que nosotros hagamos, hayamos hecho, amén, es por algo que nosotros heredamos, es por algo que nosotros tenemos, amén, y eso que, y es eso que nosotros tenemos que da el fruto, si nosotros estamos sometidos en la, ah, en la vida espiritual corrupta, en la naturaleza pecaminosa, corrompida, amén, que es el fruto que nosotros vamos a tener, amén, so, el árbol se conoce por sus frutos, y la semilla que se sembró en el ser humano, en la, con Adán y Eva, solamente está dando su fruto, amén, pero hay salida, mi hermano, mi hermana, no, Dios no nos deja, Dios no nos deja medias, Dios no, nunca deja nada medias, Dios siempre termina lo que Él empieza, amén, y eso lo miramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, amén, que Él derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, para quién, para quién, no para Él, amén, la palabra de Dios nos dice que Él no tenía una naturaleza pecaminosa, amén, que Él era, tenía una naturaleza, ¿qué? Santa, amén, y esa naturaleza santa es la que Dios nos ofrece a través de su Dios Jesucristo, amén, no nada más nos perdona de nuestros pecados por medio de su sangre, amén, pero nos ofrece una vida en santidad, una vida, dice, y estaba escuchando, dice, muchos, muchos malinterpretan, amén, que vivir en santidad, amén, tú te vas muy, dice, amén, tú te vas muy, 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 muy para arriba, brother, so, ¿qué? ¿ya quieres tenderte tu aureola y tus alas atrás para cuando hablas de santidad? No, no me malinterpretan, la palabra santidad es someterse, amén, espiritualmente a Dios, dice que nosotros somos hechas nuevas criaturas, amén, dice que Dios va a quitar, dice, un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, que Él va a quitar el espíritu que está corrompido o que está corrompiendo a nuestro espíritu y nos da un nuevo espíritu a través de la resurrección, amén, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, so, no podemos tenerlas, las viejas junto con las nuevas, tiene que haber una división, amén, como dice Arthur Pym, dice, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber una, dice, tiene que haber una, un cambio, dice, y un cambio radical en lo espiritual, en tu espíritu, amén, y dices, tengo la segunda, segunda, segunda de Timoteo, 3, del 14 al 17, amén, y quiero que vayamos ahí, amén, sabiendo que la tona de escritura es inspirada por Dios, amén, vamos a ver esa, y es verdadera, ¿por qué? porque no se contradice, si nosotros vamos a la palabra de Dios, amén, podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis y todo apunta hasta nuestro Señor Jesucristo, amén, hasta la mitad de la palabra de Dios, todo apunta hacia Él, desde el principio hasta el fin y no hay ninguna contrariedad aquí, amén, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, amén, pero también lo único, lo que la hace única, amén, es que la palabra de Dios no se contradice en ninguna de sus páginas, en ninguna de los capítulos, amén, es todo apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, y aquí Pablo le dice a Timoteo, en la segunda de Timoteo, 3, del 14 al 17, amén, dice, pero tú, pero persiste tú en lo que te has aprendido, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabias te pueden hacer sabias para la salvación por la fidelidad que es en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios, leímos en hebreos, amén, que es viva y eficaz, eso no dice la palabra de Dios es muerta y sin eficacia, no, la palabra en hebreo no dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, segunda de Timoteo nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, sabio para la salvación, por medio de la fidelidad que es en Cristo Jesús, toda la escritura, dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, un punto, y útil para enseñar, para redarguir o para quitar lo que está mal, para corregirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que, perfecto, amén, so, pastor Adam, el pastor Adam que predicó hoy en la mañana dice, ser perfecto, no quiere decir que cuando estoy tomando mi café, me equivoco de lugar de echarle azúcar, le echo sal, dice no estoy hablando acerca de eso, estoy hablando acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, dice que si sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, entonces ahí hay un problema, mi hermano, mi hermana, si me entienden, son cosas muy diferentes, porque si sabiendo hacer, no sé, oh es que no eres perfecto porque en lugar de echarle azúcar, le echaste sal a tu café, ¿cómo está? te van a decir que tú eres un ser humano perfecto si ya cometiste un error ahí, no estoy hablando acerca de eso, estamos hablando que si sabiendo, amén, si yo sé, amén, si está ahí, yo estoy en la mesa, la mañanita, tengo mi pancito ahí en la mesa y mi esposa me trae mi cafecito ahí y me dice, mi hijo, mira, aquí está la sal y este es la azúcar, mira, ahí tiene las letras bien grandotas que dice, azúcar, sal, amén, y mi esposa me lo está diciendo y me lo sabe, dice, ahí está, ya sabes, échale azúcar, dice, este es el azúcar y este es la sal, ¿ok? ahí está el letrerote, y yo, ahí, no le hago caso y agarro la sal y le echo sal a mi café y le digo, hey, no quiera, mira mi café, está todo malo, todo salado, pues sí, pues es que, estás mirando, que te estoy diciendo, esta es la sal y este es el azúcar, ahí está el letrero, hijo, ahí está el letrero, muñeco, ahí está si lo haces, pues ahí está, ese es tu problema, ese es el problema con el ser humano, cuando nosotros hablamos y decimos, hey, Dios provee, amén, el medio de poder vivir una vida, dice, una vida nueva, amén, a través de su Hijo Jesucristo, dices, ok, ¿y cómo se mira esa vida nueva? pues esa vida nueva, pues esa vida nueva, se mira apartado del mal, se mira ahora caminar por la derecha, se mira ahora caminar correctamente, hacer las cosas correctamente, dice, ahora, si antes era un mentiroso, ahora ya no miento, si antes era una persona que le gustaba andar robando cosas, pues ahora ya no robo, si a la mujer le gustaba andar de chismosa ahí con otras personas, pues si ahora, si antes era chismosa, pues no, ahora ya no le hago el chisme, si la mujer era, o el hombre era un parbandero, una parbandera, pues ahora ya no, ahora ya no, ya no, son las cosas que uno hace, el cambio que uno tiene, amén, eso es vivir una vida en perfecta armonía o en perfección, amén, espiritualmente, eso, la perfección, la vida espiritual, perfecta que Dios nos ofrece, va a dar fruto perfecto espiritualmente usando nuestro propio cuerpo, amén, eso, volviendo a la escritura, es el 10, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que, para enseñarnos, amén, para enseñarnos ahora lo que está, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ahora ya podemos tomar nuestra propia decisión, amén, ahora si, yo sé que la palabra de Dios, dice, es inspirada, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante, y si, porque, 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 porque trae un, una, una, un char, trae un reto a la vida del ser humano, por eso es, es fuerte, por eso es, es doloroso para la persona a veces, porque, porque es retado a dejar una vida, amén, de pecado, que por lo, por cierto, como nacimos en pecado, amén, ya estamos acostumbrados a vivir allí, ya estamos acostumbrados a seguir una vida de, de esa manera, y cuando nos Dios, nos acercamos a Dios y nos da un reto, amén, y nos explica, hey, sabes que muñeco diría por ahí, sabes que muñeco tienes que dejar de hacer todo eso, tienes que dejar de andar de parrandero, tienes que dejar de andar con los amigos allí, en los bares, tienes que andar, dejando ahí de andar visitando lugares que no tienes que visitar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de hacer ciertas cosas, dice, oh no, pues es que, que ojo, que ojo jefe, dices, que ojo jefecito, pues, si esa es mi vida, esa es mi alegría, esa es, esa es mi salida, dice, veíamos por ahí, esa es mi salida de, de todos mis problemas y de, de todo el trabajo que tengo ahí en la casa, que no, esa es mi salida, ese es mi tiempo, amén, pero digo porque, son alguien por ahí, no, no, pero, ya, y ponemos excusas, amén, pero Dios nos da la salida, amén, Dios nos enseña, amén, que a donde vamos a parar si seguimos en esa vida, amén, a Dios dice, a Dios no lo podemos engañar, dice que Él escudriña nuestros corazones y hasta lo más profundo de nuestro ser, Él sabe tus intenciones, amén, cuando nos acercamos a Dios, Él sabe tus intenciones, amén, muchos de nosotros antes en el mundo agarrábamos y, oh sí, Señor, perdóname, y vi aquí, y todo, amén, cuántas veces no yo fui, digo, yo era monaguillo, en la iglesia católica, amén, miré un video donde dice el Padre, le dice a su congregación, esa, miércoles de ceniza, amén, y escúchame, esto fueron las palabras de un Padre católico, le dice a sus congregaciones, les dice, miércoles de ceniza, dice, saben qué, estoy cansado ya de esto, son unos hipócritas, vienen el miércoles de ceniza, a que yo les ponga la cruz aquí en la frente, amén, y ya creen que con eso ya la van a librar, pero salen de aquí y vuelven a la misma, a la misma vida, esto es el Padre hablando, es decir, vuelven a la misma vida, te vas allá de mujeriego, te vas allá de borracho con tus amigos, y de qué te sirvió, dice, de qué te sirvió venir a la iglesia, el miércoles de ceniza, que te ponga yo una cruz en la frente, dice, dice, yo te puedo aventar un puño de ceniza en tu cara, así le dice a su congregación, hermano, yo te puedo, agarro un puño de ceniza y te la aviento en tu cara, dice, pero de qué te va a servir, si no vas a, no va a haber ningún cambio en ti, esa es su hipocresía, amén, este es un Padre católico hablándole a sus iglesias, y luego la iglesia cristiana, qué, venimos a la iglesia nada más a calentar bancas, o venimos a la iglesia queriendo, con un corazón contricto, con un corazón humillado, acercándonos a Dios para tener un nuevo nacimiento, y una vida renovada, y una vida purificada, Dios no los da, Dios no los da, Dios lo hace posible, a través de su Jesucristo, voy a leer Colosenses, y te recomiendo, o no te reto, no soy nadie para retarte, pero te puedo hacer una recomendación, lee Colosenses, el libro de Colosenses, digo, a mí me llamó mucho la atención, porque ahí da específicamente unas cosas que Dios provee, amén, para el ser humano, que Dios hace para el ser humano a través de su Jesucristo, amén, y voy a leer Colosenses 1, y me gustaría leer los tres capítulos, tres a, o uno, dos y tres, amén, que paso tan chévere, y en por ahí, no, no, pero me gustaría leer Colosenses, al menos el capítulo 1, amén, para poder entrar en este tema, que estamos hablando, dice Colosenses capítulo 1, creo que voy a tener que empezar a usar lentes, porque, híjole, los años no pasan en mano, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, amén, no le dice a los pecadores, amén, no, le dice, a los santos, dice, y fienes hermanos en Cristo, amén, es una distinción bien grande, que hace Pablo en sus cartas, amén, no le dice, a los que todavía son pecadores, amén, o a todos, a los que todavía son carnales, o a todos, a los que todavía siguen con la naturaleza pecaminosa, o a los que todavía siguen teniendo esa, le llaman, oh es que mi carne, mi carne es débil, no, Pablo no le está llamando así, amén, se está dirigiendo a la iglesia, a ti y a mí, Dios se está dirigiendo, si esto, si esta escritura es la palabra de Dios, es Dios hablando, vamos a ponerlo así, es Dios hablándole a ti, a ti y a mí, o a mí y a ti, amén, vamos a tomarlo así, esto es personal, amén, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz, sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fidelidad en Cristo Jesús y del amor que tiene a todos los santos, amén, a ti y a mí, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, como lo habéis aprendido de Epafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado, y quien también nos ha declarado, vuestro amor por el Espíritu, o en el Espíritu, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, y de pedir que seas llenos del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios, dime ahora tú, hermano o hermana, que esto no es llevar una vida perfecta, conociendo la buena voluntad de Dios, y no nomás conociendo la buena voluntad, pero lo que Él ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda y nos da el poder, o las fuerzas, amén, para poder hacer el trabajo que Dios nos ha llamado, amén, como dice aquí Pablo y Timoteo, a los Colosenses, dice, fortalecidos en todo, dice, fortalecidos en todo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, no dice de los pecadores, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, amén, aquí está el primer punto, que estábamos hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, eso es un punto, amén, que hemos tocado en el área de la sangre, amén, la consecuencia o el propósito, y el efecto o la efectividad que tiene para nuestras vidas, amén, como seres humanos, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, Él es antes, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito, el de entre los muertos, para que en todo Él tenga la permanencia, en cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz, eso es otro punto, dice, tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados, y en el versículo 20, dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, también tenemos la reconciliación, tenemos reconciliación por la sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, también por la sangre, y tenemos también, dice, la redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí son cuatro cosas, una, dos, tres, cuatro cosas, tres cosas, amén, dice, haciendo paz también, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, tenemos paz con Dios, tenemos redención, por la sangre, y también tenemos el perdón por la sangre, todo a través de la sangre, amén, eso por eso les digo, leemos en contexto, amén, y te encargo que sigas leyendo, Colosenses, uno, dos, tres, amén, y te vamos, y te vas a dar cuenta de las cosas que estamos hablando aquí, dice, y a vosotros también, que irás en otro tiempo, extraños, y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, os ha reconciliado, amén, mi hermano, mi hermana, lo único que tenemos que hacer es leer la palabra, no nada más ir de aquí para allá y hablar, no, leer en contexto, leemos en contexto, porque da una explicación, a través de la palabra de Dios, Dios nos da una explicación de las cosas, no más lo estamos leyendo ahorita Colosenses, y, y estamos dándonos cuenta de, que es, el efecto, que tiene, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la vida del ser humano, ahí fueron cuatro o cinco puntos, amén, si los, puedo volver a recalcar aquí, dice, en Colosenses, capítulo uno, versículo catorce, dice, en quien tenemos redención, por su sangre, amén, tenemos redención, por su sangre, pero también dice, el perdón de nuestros pecados, dos cosas, amén, ahí, y en el, en el versículo veinte, dice, por tanto, y por medio de él, reconciliar consigo, todas las cosas, tenemos también, reconciliación, amén, a través de la sangre, nuestro Señor Jesucristo, tenemos, reconcili, nos reconcilia, con el Padre, así, dice, así, la, así, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, había, haciendo, dice, paz, mediante la sangre, en la cruz, dice, ahora, el veintiuno, dice, y a vosotros, también, que erais en otro tiempo, extraños, y enemigos, en nuestra, en vuestra mente, o en tu mente, haciendo malas obras, ahora, os ha reconciliado, cinco cosas, aquí, hermano, hermana, nada más, del capítulo trece, del versículo trece, al veintiuno, tenemos cinco cosas, amén, que Dios, nos ofrece, nos da, a través de la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, cinco cosas, y hay más, mi hermano, y hay más, diría, Jacobo Sabudovsky, aún hay más, amén, solo muchos se acuerdan, es un, algo, nomás ahí, que me salió, pero, hay más, hermano, mi hermana, hay más, en la palabra de Dios, amén, eso, eso, nada más, son algunas de las cosas, cinco cosas que miramos allí, y todavía no se termina el capítulo uno, vamos a hacer, quiero terminar nada más el capítulo uno, y ahí voy a terminar, y ahí voy a parar, amén, porque quiero seguir, tal vez la próxima semana, te lo dejo, que te encargo, que sigas leyendo el capítulo dos, capítulo tres, amén, y el capítulo cuatro, lee todo, lee todo Colosenses, amén, te vas a dar cuenta, de lo que Dios, realmente nos ofrece, dice, el versículo veintidós, retomando el versículo veintiuno, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo, extraños, y enemigos, en nuestra mente, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice, en su cuerpo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos, pon atención, mi hermano, mi hermana, y si están leyendo, eh, gloria a Dios, gloria a Dios, un abrirte ojos, espiritualmente, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos, que, pecadores, con mi carne, dice, muchos que dicen, oh es que mi carne es débil, es que todavía tengo la carne, todavía tengo esta naturaleza, pecaminosa, no, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, segundo punto, tocamos la sangre, ya lo miramos, dice, pero por medio de la muerte, nuestro Señor Jesucristo, dice, para presentarnos, que, santos, uno, sin mancha, e irreprensibles, delante de él, tres puntos, a ver, no es problema, mi hermano, dime si no hay poder, no nada más en la sangre, pero hay poder en la muerte, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte, nuestro Señor Jesucristo, dice, que, dice, él murió, en cuerpo físico, fue clavado, en la cruz, amén, y murió, dice, para presentarnos, que, santos, y sin mancha, e irreprensibles, delante de él, delante de quien, delante de él mismo, mi hermano, mi hermano, delante de Dios, amén, dice, y si en verdad, permaneces, fundados, y firmes, en la fidelidad, y sin moverte, de la esperanza, del evangelio, que has oído, y escuchado, del cual, se predica, en toda, la creación, que está debajo, del cielo, del cual, yo Pablo, fui, hecho, ministro, ahora, me gozo, en los, dice, ahora, me gozo, en lo que, padezco, por vosotros, y cumplo, en mi carne, lo que, falta, de las, afecciones, de Cristo, por su cuerpo, que es, la iglesia, de la cual, fui, hecho, ministro, según, la administración, de Dios, que me fue, dada, para, con vosotros, para, que anuncie, cumplidamente, la palabra, de Dios, el ministerio, que había, estado, oculto, desde los siglos, y las edades, pero, que ahora, ha sido, manifestado, a sus santos, a quienes, Dios, quiso, dar a conocer, las riquezas, de la gloria, de este ministerio, entre los gentiles, que es, en Cristo, en vosotros, la esperanza, de gloria, a quien, anunciamos, amonestando, a todo hombre, y enseñando, a todo hombre, en toda sabiduría, a fin, de presentar, perfecto, en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual, también, trabajo, luchando, según, la potencia, de él, la cual, actúa, poderosamente, en mí, guau, guau, hermano, hermana, te encarezco, que, sigas a, leer capítulo 2, el 13, el 4, y lo vamos a estar, retomando, en la semana, que viene, pero aquí, nos estamos, dando cuenta, amén, de, que si, es posible, Dios, no miente, la palabra, de Dios, no, miente, si no, dice, seríamos, los más, los más, menospreciados, o los más, desvergonzados, en predicar, la palabra, de Dios, amén, si no tuviera, poder, amén, como dicen, hebreos, la palabra, de Dios, es viva, y eficaz, amén, y tiene poder, dice, para transformar, al ser humano, ¿por qué? porque es donde se encuentra, aquí, la palabra, aquí Pablo, está dándole a los colosenses, y les está diciendo, todo lo que es posible, obtener, a través, de, de nuestro Señor, Jesucristo, no es a través de Pablo, amén, Pablo, simplemente, dice, simplemente, Pablo, es un siervo de Dios, amén, hablándole, a la gente, hablándole, a este pueblo, de los colosenses, amén, diciéndoles, lo que Dios, le ha revelado, es eso, lo que Dios, ha revelado, a Pablo, amén, él lo, lo está administrando, amén, a los colosenses, la palabra de Dios, Dios dice, es viva, y eficaz, y más cortante, que una espada, de doble filo, que penetra, hasta lo más profundo, de tu corazón, hasta lo más profundo, que corta, hasta lo más profundo, también, del hueso, del tetro, para qué, para traer, una nueva vida, para tener, una vida, perfecta, delante de Dios, lo dice la palabra, hermano, hermana, es posible, es posible, amén, es posible, tener una regeneración, espiritual, en esa tierra, si, es posible, Dios lo hace posible, Dios ya lo hizo posible, para ti, y para mí, Dios ya lo hizo posible, termino leyendo, nada más, la nota de, de Arthur Pink, dice, la regeneración, es indispensable, antes de que cualquier alma, pueda entrar al cielo, para amar las cosas espirituales, el hombre debe, hacerse, primeramente, espiritualmente, perfecto, el hombre natural, o el hombre, el hombre, con una naturaleza pecaminosa, dice, o el hombre que sigue, oh, mi carne, mi carne, dice, no puede, no va a poder entrar, el hombre natural, dice, no puede oír palabras, no puede oír, oír, hablar de ellas, perdón, el hombre natural, puede oír hablar de ellas, y tener una idea correcta, de la doctrina, o de la enseñanza, o de la evangelia de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero nada más es una idea, dice, correcta de la doctrina de ellas, pero no puede amarlas, ni encontrar, ni encontrar su gozo en ellos, dice, no puede ni morar con Dios, ni acercarse a Dios, y ser eternamente feliz en la presencia, hasta que se haya producido un cambio en él, un cambio, dice, un cambio radical en él, un cambio del pecado, a la santidad, y este cambio, debe de tener lugar, aquí en la tierra, amén, no en el cielo, no cuando colguemos los baraches, no, tiene que ser aquí en la tierra, y lo estamos, lo estamos mirando, a través de la palabra, lo estamos mirando, que Dios lo da, que Dios lo hace posible, para ti, y para mí, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, a través de su muerte, como nos estamos mirando, a través de su lección, y de su ascensión, y va a tocar estos cuatro puntos, aquí lo está tocando, en este capítulo de Colosenses, el apóstol Pablo, toca perfectamente, esos cuatro puntos, amén, y lo vamos a seguir hablando, para la próxima semana, quedamos en, en seguir leyendo, Colosenses capítulo 2, 3 y 4, para la próxima semana, y te encargo hermano, hermana, que escudriñes la palabra, y que leas en contexto, amén, no nada más un versículo, este me gusta, y este me lo aprendo, porque Dios amó tanto al mundo, que Dios dijo, y mi querido, para que todo aquel que en él, crea, no supiéramos, tenga la vida eterna, oh si yo creo, amén, soy salvo, tengo la vida eterna, y vamos de pachanga, y de parranda, no brother, no es así la cosa, no es así la situación, amén, dice, dice el pastor, el pastor Ara, me estaba diciendo, no, dice, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios trae gracia, Dios derrama, de su abundancia, pero Dios también, derrama de su juicio, amén, si, Dios derrama de su juicio, al ser humano, no al humano, no al animal, al ser humano, amén, no podemos conocer amor, si no conocemos el juicio, dice el pastor Adán, no podemos, para conocer el amor, tenemos que conocer el juicio, y por qué nos da, y por qué nos da juicio Dios, pues por lo que, hemos heredado, a través de Adán y Eva, si, vivimos, venimos al mundo, trayendo una naturaleza, que, pecaminosa, y porque tenemos una naturaleza, pecaminosa, somos pecadores, no somos pecadores, porque, y después somos, tenemos una naturaleza, somos pecadores, no somos pecadores, primero, no, pecaminosa, no, no hacemos pecados, primero, amén, y después somos pecadores, no, porque somos pecadores, hacemos pecado, amén, porque tenemos una naturaleza, pecaminosa, por eso damos pecado, por eso hacemos pecado, porque, por eso somos, mentirosos, por eso somos, todo lo que somos, porque traemos una naturaleza, corrompida, pero Dios es fiel y justo, amén, Dios es fiel y justo, Dios es amor, Dios derrama su gracia, amén, dice el hermano Rigo, el derecho, del creador, amén, Dios, tiene eso, somos creados, somos seres humanos, creados por Dios, amén, somos creación suya, y por lo tanto, él tiene derecho, a ser, como él quiera, en la vida del ser humano, dice, que él, derrama gracia, sobre aquel que quiere, derramar gracia, pero también, derrama justicia, sobre aquel que quiere, derramar la justicia, muchos son los escogidos, muchos son, pero pocos, son los que son aportados, amén, amén, so, vamos a terminar, con una oración, y, ah, si, ah, cualquiera que nos esté mirando, a través de Facebook, a través de YouTube, tiene alguna, petición de oración, pues, nos los pueden, poner en, un texto, o, nos pueden poner un comentario, a través de Facebook, y podemos estar orando por tus necesidades amén, podemos poder estar orando por tu familiar, por tus amigos amén, por cualquier petición que tú tengas en tu vida amén, en este momento vamos a estar orando para cerrar y la próxima vez te encarezco te recomiendo amén, que sigas escudriñando la palabra de Dios que sigas leyendo Colosenses amén, 2, 3 y 4 y si quieres volver a leer, vuélvelo a leer mi hermano, mi hermana, amén, hay mucho hay mucho en este capítulo amén, so amén Señor en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de abrir tu palabra Padre Santo y escudriñarla Señor y habernos dejado ver que es lo que realmente tú nos ofreces Padre una, no nada más nos ofreces un perdón Padre Santo pero nos ofreces también una restauración Padre Santo a través de tu Hijo Jesucristo y no nada más una restauración pero nos ofreces un lugar Padre Santo nos ofreces un lugar de autoridad, nos pones en un lugar Señor de autoridad Señor sobre, sobre el enemigo sobre las potestades de las tinieblas, sobre los gobernadores de este mundo Padre a través de tu ascensión Padre Santo y te damos gracias Señor porque nos nos deja saber Padre Santo, nos deja saber que si es posible llevar una vida en santidad, si es posible vivir una vida en perfección Señor de acuerdo con lo que tú demandas Padre Santo Señor, tú eres el, tú eres el punto de partida para el ser humano tú eres el punto Señor de referencia para la vida del cristiano Señor y tú Señor haces posible y nos das la fuerza Señor para poder cumplir con esos estatutos, para poder cumplir con ese, con esos puntos Señor que tú demandas para la vida del ser humano, te damos gracias Padre Santo y oramos Señor por todas las personas que nos escuchan, por las personas que nos miran a través de los medios de comunicación Padre Santo y si hay alguna necesidad Padre en esas, en esas vidas, en esas personas Padre Santo yo te pido que tú obres conforme a tu misericordia Padre Santo, si hay, si hay una necesidad de sanidad sana Padre Santo Señor, que tu Espíritu Señor se ponga Señor sobre la vida de esa persona Señor, derramando Señor y proveyendo sanidad física Señor, pero también espiritual Padre Santo, hacemos Señor guerra Padre bendito Señor, en seguida tu palabra nos enseña que no tenemos guerra contra carne ni sangre, pero que tenemos guerra contra espíritus y potestades contra los gobernadores de las tinievas, que son con aquellos Señor que nosotros nos paramos en este momento Señor y declaramos Señor que tú ya nos has dado la victoria Señor, tú nos dices la victoria hace dos mil años Padre Santo, y esa victoria es la que clamamos Señor, en este momento la proclamamos Padre Santo, que ya nos has dado la victoria sobre el enemigo Señor, y así es como caminamos Señor, con la fe y con nuestra mente y con nuestra frente en alto Padre Santo, no más agachados, no más encurrados Padre Santo, no más inclinados hacia abajo, sino teniendo la mirada Señor, puesta Señor en ti Señor, y el autor y consumador de todas las cosas Padre Santo Señor, y con esta fe Señor que tenemos, nos acercamos a ti Señor, en fidelidad, creyendo Señor, que tú vas a obrar en cada una de las peticiones Señor, que hemos puesto Señor delante de ti en este momento, gracias Padre, en el poderoso nombre de Dios Cristo a ti es toda la gloria y toda la honra, amén, amén y amén.